Si estás buscando una oportunidad de negocio rentable y sostenible a largo plazo, la renta de mini bodegas es una excelente opción. Este tipo de negocio ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años, debido a la creciente demanda de espacios de almacenamiento seguro y accesible. Con un mercado en constante crecimiento, altos márgenes de beneficio, bajos costos iniciales, flexibilidad de ubicación, bajo riesgo de inversión, ingresos estables y predecibles, es una inversión segura y emocionante para cualquier emprendedor. Quédate hasta el final de este video, ya que te presentaremos los puntos más importantes a considerar que te ayudarán a iniciar exitosamente tu propio negocio. Investigación de mercado para renta de mini bodegas. Esto es crucial en la planificación de cualquier negocio. Es importante obtener información sobre la demanda del mercado local, la competencia en su área y los precios que están ofreciendo. También puede ser útil conocer las preferencias de los clientes y los desafíos que otros negocios similares han enfrentado en el área. Ubicación ideal para rentar mini bodegas. Es importante elegir una ubicación cercana a áreas residenciales o comerciales, que sea fácilmente transitable y accesible. En un lugar conveniente para atraer a la mayor cantidad de clientes posible. Además, es importante tener en cuenta la competencia y buscar áreas con una necesidad insatisfecha de almacenamiento. Tamaño y capacidad de las bodegas. Es importante ofrecer mini bodegas de diferentes tamaños para satisfacer las necesidades de los clientes. Esto puede ser desde 2 metros cuadrados hasta 40 metros cuadrados. Al ofrecer diferentes tamaños, puede satisfacer las necesidades de una variedad de clientes. Además, es importante considerar la capacidad de cada bodega. Infraestructura y seguridad en tus mini bodegas. Asegúrate de que las bodegas estén construidas con materiales duraderos y resistentes a los daños. Además, es esencial contar con un sistema de seguridad robusto que incluya cámaras de seguridad, alarmas y un personal capacitado para proteger las bodegas y los artículos de los clientes las 24 horas del día, los 365 días del año. Si te está gustando este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Visita nuestro canal, ya que tenemos muchos videos como este en diferentes giros de negocio. Servicios adicionales en tus mini bodegas. Ofrecer servicios adicionales como seguros, servicios de mudanza y entrega, y acceso las 24 horas pueden ayudar a atraer y retener a los clientes. Además, es importante asegurarte de que haya servicios de mantenimiento y limpieza adecuados para mantener las bodegas siempre en buen estado. Los servicios adicionales podrían representar mejores ganancias en tu negocio. Personal capacitado para tus mini bodegas. Contrata personal capacitado que pueda brindar asistencia y soporte a los clientes. Los empleados deben saber manejar las bodegas y el equipo de seguridad, así como para ayudar a los clientes con sus necesidades de almacenamiento, dando una excelente atención en todo momento. Marketing y publicidad para tus mini bodegas. Esto será de gran ayuda para atraer a los clientes a tu negocio. Es importante promocionar tus servicios en línea, a través de anuncios impresos y mediante la participación en eventos locales. Además de que tu sitio web sea claro y preciso con tus servicios, para atraer a los clientes y adicionalmente realizar publicidad de pago en redes sociales. Precios competitivos en tus mini bodegas. Es importante investigar los precios de la competencia en tu área y ajustar tus precios en consecuencia. Además, es importante ofrecer descuentos y promociones especiales para atraer a los clientes nuevos y existentes, sobre todo al inicio de tu negocio para darte de conocer y generar clientes recurrentes. Flexibilidad en tus servicios de mini bodegas. La flexibilidad en los términos de arrendamiento puede atraer a una variedad de clientes, incluidos aquellos que solo necesitan almacenamiento a corto plazo, a largo plazo o que requieren un horario de acceso las 24 horas. Permisos para abrir tu servicio de mini bodegas. Es importante conocer las regulaciones y permisos necesarios para operar este tipo de negocio en tu localidad. Puede haber ciertas regulaciones de zonificación y requisitos de permisos que deben cumplirse antes de abrir tu negocio. Asegúrate de cumplir con todas las regulaciones. Esto puede evitar problemas legales en el futuro. Análisis financiero para tu servicio de mini bodegas. Es importante tener en cuenta los costos de construcción y mantenimiento de las bodegas, los costos de publicidad y marketing, los costos de personal, los impuestos y los gastos generales. Además, es importante realizar proyecciones financieras a largo plazo para garantizar la rentabilidad al menos por los primeros cinco años. Contratos de arrendamiento de tus mini bodegas. Los contratos son esenciales para proteger tu negocio y los intereses de tus clientes. Busca un abogado para redactar contratos de arrendamiento claros y detallados para evitar problemas legales y mejorar la satisfacción del cliente. Responsabilidad social en tu servicio de mini bodegas. Esto puede ayudarte a mejorar la imagen de tu negocio y a atraer a más clientes. Es importante considerar la implementación de prácticas sostenibles y ecológicas en tu negocio, como la instalación de paneles solares y la promoción de prácticas de reciclaje. Además, es importante considerar la posibilidad de donar una parte de las ganancias a organizaciones benéficas locales. Alianzas estratégicas en tu servicio de mini bodegas. Estas pueden ayudar a aumentar la visibilidad de tu negocio y atraer a nuevos clientes. Es importante considerar la posibilidad de establecer alianzas con empresas locales relacionadas con el hogar, como empresas de mudanzas y contratistas de construcción, para atraer a nuevos clientes. Capacitación continua para tu servicio de mini bodegas. Contar con personal preparado puede ayudarte a garantizar la satisfacción del cliente y la eficiencia del negocio. Es importante contar con programas de capacitación y desarrollo que ayuden a los empleados a mejorar sus habilidades y conocimientos. Evaluación periódica para tu servicio de mini bodegas. Realiza evaluaciones del negocio para identificar áreas de mejora y garantizar la rentabilidad a largo plazo. Esto puede incluir la revisión de las finanzas, la evaluación del rendimiento de marketing y la revisión de la satisfacción del cliente. Además, es importante mantenerse actualizado sobre las tendencias y cambios en el mercado de las mini bodegas para garantizar la competitividad del negocio. Si necesitas más información sobre cómo iniciar este negocio, te recomendamos descargar nuestra guía Cómo poner un negocio de renta de mini bodegas, con la que tú podrás empaparte de todo lo relacionado sobre este negocio y así convertir tu emprendimiento en un negocio exitoso. Aprenderás fácilmente cómo poner un negocio de renta de mini bodegas y evitarás perder tiempo y dinero, teniendo la información precisa que necesitas saber para iniciar. Busca el enlace debajo de este video para ver toda la información. Deja tu comentario y dinos qué opinas de este negocio. ¿Y de qué negocio te gustaría que hiciéramos otro video? Mira a continuación alguno de estos videos. Dale a me gusta y suscríbete a este canal de Cómo poner un negocio para recibir más videos como este y también no olvides compartir y dejar tus comentarios en la parte de abajo. Chao.